Momento de rememorar las emociones de la fecha 25 de la primera B nacional. Talleres comenzaba ganando en Casanova por este gol de Gonzalo Clusener. 11 en el torneo para el delantero de la T. Pero iba a llegar la igualdad de Sebastián Ibarz. Sobre la hora fue 1 a 1 entre Almirante y la T. Mauricio Ubone, faltaban 9 en pergamino. Y el Miguel Morales de la Itaba por este zurdazo del jugador de Douglas. Y en el tiempo recuperado, cuarto de Pablo Massa en el torneo. Fue 2 a 0 para Douglas sobre el Tatengue. Ferro comenzaba ganando en su casa ante Independiente Rivadavia. El primero de penal, Eduardo Tuzio. El segundo, Pablo Vegetti para el equipo de Caballito. Que suma 10 victorias en el torneo y tiene 35 puntos. Y el último, tercero y definitivo, Alexis Morales Heredia. Sebastián Sánchez, el único tanto de Gimnasia Grima Jujuy. Para vencer al puntero Banfield. Segunda derrota consecutiva para el equipo de Almeida. Que es puntero igual con 50. Gonzalo Bazán adelantaba a Atlético Tucumán. En el Estadio Libertadores de América. El segundo, golazo de la pulguita, Luis Miguel Rodríguez. Lo ve adelantado al arquero del rojo. Y nada que hacer para el ruso Rodríguez. El descuento, Sebastián Motoneta Penko. Se sacaba la mufa. Anotaba con la camiseta del rojo. Parecía que Independiente lo iba a buscar. Pero en el final, Víctor Piri Salves define sobre la salida del ruso Rodríguez. Fue 3 a 1 para Atlético que le ganó al rojo tanto en Tucumán como en Avellaneda. Pablo de Miranda. El primero para Instituto. Que tomaba ventaja ante Boca Unidos. Pero los correntinos lo iban a empatar por este gol de Manuel Denin. Un giro, batea el primer palo y suma el conjunto correntino. Fue igualdad. En el Hilario Sánchez San Juanino. San Martín no se apiadó del mal momento de Huracán y lo venció por 3 a 0. El primero, Pablo López cumpliendo con la ley del ex. El segundo, Mauro Abogado. Y el tercero de penal, el gato Gastón Caprari. Fue triunfo para los de Asconzabal. En San Francisco, Córdoba. Empató Esportivo Belgrano. Uno a uno ante Villa San Carlos. El primero de cabeza. Cristian Insaurralde para el equipo cordobés. Y en el complemento iba a llegar la igualdad. Para el equipo de Berizzo. Diego Mendoza. Patronato se ponía adelante ante Brown de Adrogué. Por este gol de José Luis García de penal. Pero apareció Matías Esproat para decorar este centro. En Varela ganó defensa y se puso a dos de la punta. El primero, Juan Lucero. El segundo, nuevamente Lucero de penal que ya tiene 15 en el torneo. Y el tercero y definitivo, Nelson Acevedo. Da fuera del área. Fue triunfo para los dirigidos por Diego Coca. En el final del partido, minuto fatal para Crucero del Norte. Y es Jamil Garnier quien aprovecha y le da el gol de la victoria a Sarmiento. Cinco sin ganar para el colectivero. Nieto. ¡Suscríbete al canal!